¡Buenos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del Señor Tumba! Hoy es día de desafío y como siempre ya sabéis que os voy a recomendar el mejor mazo pero de nada te va a servir si no prestas un poquito de atención porque créeme que este desafío es un tanto random vamos a estar jugando con el Super Mini P.E.K.K.A. y con el Caballero que ya veréis que locura este hombre bueno, son una locura ambos desafío del peso Super Welter me gusta, suena mucho a lucha libre vale, vamos 4 a 0, tenemos que ganar 6 partidas pero atentos porque tenéis que saber lo que hace el Caballero y es la clave del todo lo primero, si podéis permitir que el rival empiece primero y gaste el primero su Caballero, mejor lo segundo, la clave de este mazo también es un poco el ciclado rápido y la Bruja, la Bruja nos va a ayudar mucho porque es una carta que rara vez te la van a poder matar vale, aunque os parezca raro tú de normal tirarías un Caballero para tanquear la Bruja no, pues en esta ocasión no va a ser así amigos, lo vamos a tirar lo más lejos posible ¿por qué? porque invoca una especie de escudo que afecta a las tropas y hace que no te maten absolutamente nada mira, vamos a hacer esto uy, es buena es buena, bro, Bruja cárgate eso, madre mía, el Caballero mira, os explico cuando ese Caballero ya he ganado la partida, literal si el Caballero no le está pegando a nada tiene esa especie de escudo invencible que hagas lo que hagas, no te puedes cargar ni a un mísero Larry es una completa barbaridad el cambio, el cuanto el Caballero se pone a golpear a alguna tropa ahí pierde su escudo, ¿vale? es básicamente como el Caballero evolucionado pero mucho más a lo bestia primera partida todo un éxito importante que sepas eso el Caballero no se tira adelante para tanquear como de costumbre sino detrás, ¿vale? ok, y eso es lo más importante se gasta primero el Caballero el rival y es que fijaos el pedazo de rango que tiene que no tiene ni sentido ¿vale? eh, vamos a hacer vale, mirad aquí lo que me interesa a mí es que su Caballero le pegue rápidamente a mi Larry para poder matar todo su ejército porque si no me va a crujir ¡bastante! ¡Capturadora! ¡Capturadora, cariño mío! no me falles en estos instantes vale y procedemos a ganar la partida porque el tipo yo diría que esto ya no lo para es que es una locura desafío que si le pilláis el rollo lo vais a ganar bastante fácil la verdad no sé qué hace ahí mi pana tirando el Super Caballero en la otra esquina pero bueno yo encantado ok dos partidas de dos parece fácil no hemos ganado bastante fácil el problema viene cuando un tipo le sabe al desafío y procede a jugar con paciencia como tú que es la clave que gaste primero él el Caballero si lo gasta primero lo más probable es que si le lees bien la partida le ganes fácilmente vale aquí vamos a ciclar de momento un espíritu vale el otro espíritu imprescindible también llevar el ejército vale imprescindible ejército con Caballero que no puede matarlo por nada el mundo eso es una tremenda salvajada chaval vale vamos a ciclar la furia el tipo tío que acturadora de verdad de verdad por favor vale gracias gracias sé que me quieres tío no quiero empezar el tipo le sabe a ver me acabo de gastar los hechizos vale me gusta que te gastes el Caballero mal asunto lo de gastarme los hechizos menos mal que confío en mi ciclado rápido y espero tenerlo de nuevo por si me tira ejército o lo que sea madre mía ese mini peca tío tírale esto tírale esto que su Caballero pegue ya por Dios y una furia por si acaso madre mía madre mía tú tú que no muere que no muere caballero caballero bruja murió madre mía tú a ver me he librao me he librao lo malo que hemos gastado el Caballero tío hemos gastado el Caballero sabes que le voy a tirar ejército aquí delante puede que sea bueno y le voy a hacer espíritu por si me tira ejército él también lo veo venir ojo que vende torre no tiene nada ah pero los Larry no hacen daño cuando tienen el escudo no es que hagan mucho daño eso no me había fijado fíjate acabo de descubrirlo con vosotros vale como los Larry son más rápidos que el Caballero podemos defender bastante ostras sabes cuál es el problema no vale el Caballero pegó pero no me sirve de nada a ver sí 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 mi Caballero mi Caballero me va a salvar la vida madre mía la que me acaba de salvar mi Caballero con escudo desde atrás vale y ahora tenemos una contra lo malo que ese Caballero va a pasar delante sabes que a tomar por saco vámonos con todo tío furia podemos hacer furia espera vale amigo amigo tírame ejército madre mía el Caballero ya ha pegado ostras que es esto no la contra gente acabo de gastar más la ostras robro tengo mucho mucho no he perdido he perdido joder capturadora vente a tomar por culo tío nah es que es muy random tío es muy random me acaban de reventar no tiene mucho sentido el desafío por eso os digo es un poco suerte también eh es un poco que a la mínima que le sobrevivan todas sus tropas no puedes hacer literalmente nada y ahí la he cagado yo gastando mal mi hechizo y tal a ver pues toca perder es un desafío no te voy a engañar lo tienes algo complicado eh va a ser más yo lo veo más complicado que de costumbre los desafíos que van saliendo a ver espíritu desde atrás vale vamos a esperar calma tira bruja vale yo también voy a tirar bruja y necesito ciclar ya de ya mi caballero por favor vale ese espíritu que va a pegar un poquito en torre que ya ves tú me da un poco igual vale me tira caballero y yo voy a hacer absolutamente lo mismo quiero que ese caballero llegue ya de ya por favor que llegue ya de ya ese caballero que le golpea esto vale bien pegó su caballero tiramos una furia super rápido capturadora me estás tocando los cojones tío me estás jodiendo el vídeo entero de verdad vale cárgate eso por dios cárgatelo vale ok cárgatelo y ahora naa ya no tengo escudo pero ojo con esto eh vale voy a hacer la maldición junto con un espíritu ahí creo que puede ser buena eh vale le acaba de liar el rival y ojo como no tienes nada furia no tienes caballero te parto porque el mini peca se carga la bruja y también se carga la torre un saludo está loco el mini peca tío encima se va recuperando vida él solo vale gente queda ganar tres partidas más vamos a ver si no la liamos demasiado a ver veamos vale contra tanix 8 ok buena suerte mmm yo te diría de ciclar primero lo barato y es que el ejército es clave también el super mini peca también lo veo un tanto clave la verdad ostras vale si gasta guardia yo voy a empezar con mi bruja desde atrás me cargo a los guardias cosa que va a estar muy bien y ahora uy te gasta furia sabes que significa eso como no tengas otro hechizo y no puedas matar este ejército te vas a cagar en los pantalones chaval vale ahí está el truco es que la bruja no pase demasiado vale vamos con esto bro bro furia bro que no tiene como matarlo hasta que ese caballero no golpee vale pero ostras eh caballero golpea caballero golpea vale golpeó su caballero por fin no pero vale se convirtieron en duendes menos mal pero su bruja y la contra creo que la estoy cagando mucho hay que dejar que empiece él tío no puedo gastar el caballero si no pasa esto chicos si no pasa esto vale su caballero golpeó pero mira que rápido vuelve su escudo no tiene sentido digis no tiene sentido espera 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 si muere mi bruja F F bro es que literal te gastas el caballero y pierdes las partidas que quedan que no podemos perder más literal gracias de nada gilipollas de mierda de nada tranquilos vale tenemos que ganar 3 partidas no podemos perder os aseguro que me da igual diquear toda la partida no voy a gastar el puto caballero porque nos defiende en su campo y perdemos a la contra ya lo estáis viendo vale si somos un poco inteligentes no deberíamos cagarla de nuevo joder por eso os digo es un desafío difícil yo todavía incluso no lo he pillado del todo y me la lían todavía los putos random estos de mierda vale a ver a ver que cojones podemos hacer aquí tío vamos a hacer un ejército oye va es que no quiero gastármelo guau no muere la madre que me parió que no muere esa mierda genera algo genera algo bonita es que lo tengo que gastar tío guau que rabia la voy a perder ahora me defiende con su caballero y guille no te puedo creer bro a ver una furia ahí insana brother vale no lo matas no lo matas vale por favor por favor por favor por favor tienes que hacer esto por tu vida por tu vida vale y furia la clave es maldición y furia ahí está se la hemos liado joder vamos es que es super random en este punto de desafío está guapo pero no está tan guapo cuando te la lían vale ahí está lo tenemos dos más chicos dos más madre mía lo que estoy sufriendo aquí os deseo toda la suerte del mundo la vais a necesitar yo también la verdad las cosas como son dos más estoy deseando que acabe pero ganarlo por dios hace mucho tiempo que no perdemos un desafío aquí en youtube no quiero no quiero mufarlo mucho a ver que vas a hacer vale tiramos furia por ciclar venga va mini peca de una pues bruja tengo que empezar con bruja no sé si gastará el caballero puede ser estaré atento vale vale lo tengo que hacer lo tengo que hacer sí o sí saben que necesito ahora esto necesito esto caballero caballero vale creo que lo tenemos mi caballero no está golpeando me he cargado todo y esto es que no tiene sentido ahora le metemos furia a todo sí mi caballero está golpeando pero mira pero mira bro gigis bien jugado hacemos la maldición del duende y es la puta de este desafío que si un mínimo error te cuesta la partida entera y es imposible de defender última partida madre mía que tensión hacía mucho tiempo que no estábamos tan tensos con estos desafíos cada vez me he dado cuenta que Clash Royale bueno también os habréis dado cuenta que Clash Royale saca los desafíos más random tío cada vez más random posible vale a ver hay que pensarla bien tío espíritu eléctrico de una la ha cagado nada he tenido suerte de que el rival es humilde diría yo he tenido la suerte de que el rival es demasiado humilde no 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 eh ha muerto el caballero ¿verdad? vale dime que eso no me tumba torres madre mía es que tiene furia guau me ha hecho mucho daño tío en serio le ha salido bien empezar con el caballero al puente no me lo puedo creer no tiene sentido a ver lo bueno es que todavía no lo tienes ¿no? o sea si yo empiezo con brujas creo que te llevo un poco de ventaja también vale es super mini peca lo vamos a defender fácil yo te diría que hagamos esto por acá de una porque puede que vale la ha cagado tirándolo delante no le sabe chaval no le sabe madre mía lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos no le funciona el tronco y amigos siento decirte que esta es partida buen desafío amigos te imaginas que se saca algo de la chistera y me remonta no el rival parece que no entiende mucho el desafío literal tirándole hechizos a los Larrys indestructibles que son imparables y pues bueno hasta aquí el desafío y el vídeo de hoy amigos espero que os haya servido que lo hayáis entendido por lo menos porque es que si no lo entendéis siquiera no tenéis nada que hacer por cierto el banner del super mini peca es un mini peca ¿verdad? está guapísimo con esa espada lila está muy chulo la verdad me gusta pues nada desearos toda la suerte del mundo y nos vemos mañana en el próximo vídeo chao chao amigos agradece tu like y no olvides suscribirte para más adiós un saludo besitos